Y viene el voto secreto de la señora Pampita que están. Jaren Sartamen. Si hay algunos que están salvados. Pero acá están todos. Dimi está entre los mejores, 25 del bailando. Votación pareja número 7. Rocío Virao Díaz, Nicolás Paladini, que ha recibido mensajes hot de las chicas. Su mujer ha trasladado tremendos los mensajes. Pero ya fuertes. Fuertes, fuertes. Yo pensé que era joda, pero tremendo. ¿Usted cómo lo toma, Nico? Con humor. ¿Pero ella le maneja el Instagram? No, 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 yo se los leo. Yo le pido capturámelos y se los mando a mis amigas. Cuando vi la repercusión dije, estoy que hacerlo público. Claro, pues yo si no es la gran Mimi que maneja el Instagram. No, no, no. El mío me basta. Están muy zarpadas las chicas, muy zarpadas con el chorizo de Paladini. ¡No! Y si le ponen eso, ¿no querés? Así le ponen eso, sí. Señores, igual las bailarinas no se hagan las vivas, pero ustedes no, no. Ustedes son tremendos. No, todas en la revista, no sé en qué revista salieron. Creo que gente. En la revista, gente que salió en una nota espectacular de las bailarinas. De 13 bailarinas. 12. 11 se lo quieren, 12 se lo quieren lastrar a Paladini. No. Sí, todo, no, no, no. Habla de la picada de Paladini. A mí me da vergüenza ajena. Señores, Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini tiene un 13. Ojo que necesitan un 7 o más. Si no, van al duelo en un ratito. Por favor. 13 y el voto secreto de Pampeita es un... Ay, Dios. Sí, sí, sí. ¡Siete! Señores, Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini están entre los 25 mejores. Hasta acá hay dos en el duelo. Alejandro Hugo Miu.